¡Suscríbete al canal! ...de la reunión convocada para este jueves 23 de junio para discutir la aplicación de la Carta Democrática a nuestro país. ¡Basta ya de gobernar para las cámaras y empecemos a gobernar realmente para nuestra región y para nuestros pueblos! El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió acordar mediadores contenidos y tiempo para que a su juicio la desconfianza no impida el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Logar no es sentarse a hablar, es demostrar compromiso con la democracia, con el respeto de los derechos humanos, con la inexistencia de presos políticos, con la detención, detener detenciones arbitrarias. Ellos evitarían situaciones como las que se han dado en Venezuela. El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, indicó que el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano debe partir de la cooperación. Buscaremos alternativas y soluciones desde el punto de vista del compromiso con el diálogo como herramienta y en el objetivo de que la institucionalidad y los poderes puedan colaborar conforme a las prescripciones constitucionales. Creo que la reconciliación es una tarea imprescindible. Fíjense que para mí la reconciliación no es el final de un camino. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, se mantiene firme en llamar al diálogo a la oposición. Insistió en que el presidente de la Asamblea Nacional debe conducirlo. Yo llamo a repudiar las declaraciones de Ramos Alupo y a exigirle, con la opinión pública mayoritaria que quiere paz, a exigirle que se siente con el presidente de la República, Nicolás Maduro, a dialogar y a buscar una agenda de paz. Henry Ramos Ayub, presidente del Parlamento, dijo que el gobierno nacional no impedirá que el mundo conozca la crisis que viven los venezolanos. Una mujer de 43 años murió cuando grupos armados se enfrentaban en el sector El Observatorio de la Parroquia 23 de Enero, aquí en Caracas. Cinco sujetos murieron en diferentes enfrentamientos con comisiones policiales en los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia. En las últimas tres horas, tres personas murieron de manera violenta en Táchira. Un trabajador de PDV Sagaz fue acribillado por sicarios. En Azóategui, en el retén del Centro de Coordinación Policial de El Tigre, falleció un preso. Y cinco se encuentran heridos luego de que una granada explotara en un calabozo. En el estado de Monagas, el secretario de Seguridad Ciudadana, José Ángel González, informó que fueron detenidos cinco implicados en el asesinato de dos jóvenes quienes permanecían desaparecidos. El subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, llegó a Caracas para reactivar el diálogo bilateral con Venezuela. El diputado Simón Calzadilla rechaza la actuación del CNE durante la validación de firmas. El abogado constitucionalista Germán Escarra aseguró que este año no se realizará. El referendo revocatorio. El diputado Tomás Guanipa exhortó a los venezolanos habilitados a validar sus firmas para la activación del referendo revocatorio. Dos dirigentes de Voluntad Popular fueron detenidos por la Guardia Nacional en apartaderos Cogedes por transportar 2.990.000 bolívares en efectivo. La diputada Delsa Solorzano denunció que empleados públicos son amenazados para que no validen sus firmas. La presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, en compañía del presidente Maduro y el defensor del pueblo, Tarek William Zapp, entregó a sus familiares los restos de cuatro víctimas de violación de derechos humanos ocurridas entre 1958 y 1998. El alcalde de Baruta, Gerardo Blyd, aseguró que los primeros dos días fueron suficientes para alcanzar el mínimo de validaciones indispensable. Durante la vigésima primera reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, el ministro para Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, reiteró que defenderán los precios del petróleo. Rafael Venegas, secretario general de Vanguardia Popular, asegura que la realidad del país se refleja en las calles al ver las colas para comprar comida y para validar firmas. Manuel Quededo, ministro de Hábitat y Vivienda, informó que en pocos días ese despacho iniciará la transferencia de los terrenos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En el estado Sucre, el presidente de la Cámara de Comercio, Rubén Saúd, solicitó que se incremente la seguridad en la región luego de los hechos de violencia registrados. El Ministerio Público imputará a 14 funcionarios activos de la Policía Municipal de Chacao por su presunta responsabilidad en la muerte del periodista Ricardo Durán Trujillo. Diana D'Agostino, directora del programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional, acudió al Hospital Ortopédico Infantil para entregar ayudas económicas otorgadas por el Parlamento. Hacemos una primera pausa. Pero al regreso venimos con más información para todos ustedes. Siete de la mañana, 41 minutos, vamos a revisar lo que pasa en el mundo. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, anunció la suspensión de la reunión que estaba prevista realizarse en Quito, Ecuador, para hablar sobre el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. En Argentina, el exsecretario de Obras Públicas, José López, se negó a declarar ante un fiscal por portar un arma sin permiso vigente. La semana pasada, López se fue detenido por intentar ingresar 9 millones de dólares las bóvedas de un convento. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la película Buscando a Dory que rompió récord de taquilla. La pez azul más olvidadiza de la gran pantalla ya enamoró a todos los espectadores de Estados Unidos con 48 millones de euros. Fue la mejor recaudación en un solo día para una película animada. En esta nueva película de Disney, Dory, que en Buscando a Nemo del año 2003 ayudó al pez payaso de la recifa a encontrar a su hijo que fue capturado por unos buzos, inicia la búsqueda de sus propios padres en compañía de tres animales marinos bastante peculiares. ¡No quiero ser alejado! Y Rubén Blades rechazó el honoris causa que le otorgó su país. El cantautor panameño anunció que rechazará un doctorado que planeaba entregarle su alma mater a la Universidad de Panamá porque la administración de dicha institución es investigada por corrupción en medio de un proceso electoral. Rubén aseguró que a pesar de que es un honor ser considerado para este título, se abstiene de aceptarlo. Sin embargo, dijo que en lo que concluyan las investigaciones y se aclaren los hechos favorablemente y si la universidad aún lo considera digno, con gusto lo recibiría. Y cerramos con Calvin Harris y el estreno de su nuevo video junto a Rihanna. El conocido DJ estrenó el clip de su más reciente tema promocional con la colaboración de Rihanna. En el video vemos cómo Riri se encuentra en el corazón de toda la acción que se lleva a cabo dentro de una pantalla de proyección en forma de cubo. No es la primera vez que este par se juntan y logran posicionarse entre los primeros lugares de Billboard, por lo que esta producción es un éxito seguro. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión Meridiana. Este es el sector La Limonera de Baruta, en el este de la ciudad. Aquí están instaladas cuatro casas de cultivo de tomate. Darwin Blanco encabeza el grupo de vecinos, venezolanos todos, quienes en sus faenas agrícolas diarias hunden sus manos en la tierra para proteger las semillas y cultivar el futuro. Ha sido una experiencia muy bonita, ya que hemos logrado obtener una diversidad de rubros, como es la lechuga, el tomate, el pimentón, calabacín, pepino, acelga. Y lo más importante de eso, bueno, que vivimos de eso. Y es una producción que es orgánica, ecológica. No usamos ningún producto químico dañino. Todo lo hacemos de forma orgánica, usamos lo que son el compost, humo de lombriz, se controlan las plagas y las enfermedades con técnicas agroecológicas. Lo importante de que no sea con químico, bueno, es que va a ser una alimentación sana. Y esto, por supuesto, va a ayudar a que, bueno, disminuyan los problemas con cáncer y con todas esas enfermedades que son productos o consecuencias de lo que son los agrotóxicos. Que es posible, si tienen algún matero, una maceta o en el balcón o en el patio, en cualquier espacio que tenga por lo menos 30 por 30 centímetros, allí pueden, bueno, plantar una matica de tomate y esa le va a producir entre 5 y 15 kilos la planta. Pues es posible, no es algo de otro mundo. Ellos salen a cultivar antes de que el sol aparezca en esta zona fecunda. Llevan una vida tranquila, la vida de los agricultores que con su trabajo disfrutan los diferentes tonos de la naturaleza y sus frutos. Todos los días, a cualquier hora, ven sus sueños germinados. Aquí yo sembré yuca, patilla, melón, mandarina, papa, okumo chino. Diversidad de rubros, diversidad de plantas. Cada día aprenden más y también enseñan lo que saben de este oficio. El primer oficio del hombre, de la humanidad. Un tomate tú le puedes sacar la semilla. Te dará un tomate diferente al que tú compraste, pero siempre te da tomate y siempre te da pimentón. Porque los pimentones también le puedes sacar la semilla. Al ají también le puedes sacar la semilla. Y el ñame también puede sacarle su semilla porque tú le sacas la parte de arriba. Y esa es una semilla que tú la puedes sembrar. Los habitantes del sector La Limonera de Baruta no viven aislados en su mundo. Ellos realizan un trabajo conjunto con los demás miembros de esta comunidad. Cuidan las semillas, las riegan, las cultivan y después distribuyen los productos. Para ellos esta actividad es un momento estelar para compartir, para conversar, para estar cerca de la gente. Noticiero Benevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Bien amigos, vamos entonces a la pausa. Al regreso, en Entrevista a Benevisión nos acompaña Carlos Ocariz, el alcalde del municipio Sucre del Estado Miranda. Ya venimos. Amigos, como lo anunciamos en Entrevista a Benevisión, estamos listos para conversar con Carlos Ocariz, el alcalde del municipio Sucre del Estado Miranda. Bienvenido. Muchas gracias. Alcalde, prácticamente en la mitad del proceso de validación de firmas para la activación del referendo revocatorio, ¿qué balance hay? ¿Cuántas personas han validado? ¿Ha sido suficiente la cantidad de máquinas captahuellas y los puntos dispuestos para este proceso? Sí, la verdad que estamos muy contentos, no solo contentos, sino también... La palabra tampoco sorprendía porque sabíamos que el pueblo iba a responder de esta manera. Pusieron muchos obstáculos, han puesto todos los obstáculos del mundo. Desde este proceso, el 1%, que no está en la Constitución, es algo que se inventó hace un tiempo para acá, para solicitar un derecho. Sin embargo, hemos transitado todo lo que ha sido este reglamento para ese 1%. Bueno, desde presionar para que nos dieran la planilla, nos dieron la planilla, recogimos 2 millones de firmas en apenas 48 horas, 72 horas. Luego, todo un proceso de verificación que hubo cerca de un mes, tuvimos testigos de manera permanente en los sitios, en las actas, haciendo las observaciones. En ese proceso, donde habíamos recogido 2 millones, nos quitaron 605 mil firmas, sin explicación prácticamente de por qué nos las quitaron. Dejaron 1.350.000 firmas válidas. Y eso que dejaron, para validar, pusieron los puntos en un sitio, bueno, insólito. O sea, les pongo un ejemplo de nuestro estado de Miranda. En el estado de Miranda, el municipio más poblado es el municipio de Zucla, el que se ve al de Petare. Hay cerca de 600.000 electores. Bueno, ese municipio dejaron 2 máquinas. Y en el municipio de Cúpira, o el municipio de Pedro Gual en Cúpira, que es 20 veces más pequeño, pusieron, dejaron 3 máquinas. O sea, hay más en Cúpira que en el municipio de Zucla, ¿no? Es decir, que vemos cómo lo que ha sido una distribución absolutamente absurda, que va en contra de lo que la gente quería. Porque es lo que quiere la gente, bueno, que le den la oportunidad de validar, que le den la oportunidad de ir a poner sus huellas actilares, que le den la oportunidad de expresar su derecho para solicitar un referendo revocatorio. Pero a pesar de todo eso, la respuesta del pueblo ha sido masiva. En estas primeras 48 horas, 48 horas no, 16 horas, porque cada día son solamente jornadas de 7 horas, ni siquiera, son 14 horas, ha sido masivo lo que el pueblo ha demostrado de convicción democrática y de buscar un camino pacífico para buscar un derecho que es el referendo revocatorio. En todo el país hay 300 máquinas. Queremos informar que esas 300 máquinas son totalmente insuficientes. Lo dijimos, no ahorita, lo dijimos ya hace unos días atrás cuando nos dijeron que eran 300 máquinas. Porque la capacidad de la máquina no da, si las máquinas estuvieran en sitios con muchos electores y estuvieran todo el tiempo llenas de gente, la capacidad de la máquina no da para validar a 1.350.000 personas, según el mismo CNE. Porque ellos decían que el promedio por elector o por persona validada es cerca de un minuto. Si uno multiplica 7 horas por 5 días por 300 máquinas, te da 650.000 personas. Es decir, que ese era el tope para validar que dio el CNE, a pesar que ellos aprobaron 1.350.000 personas. Es decir, que ni siquiera lo que ellos aprobaron dispusieron las máquinas para lograr ese número que ellos habían aprobado. Pero bueno, en estos primeros dos días la verdad que ha sido masivo en los 300 puntos de todo el país. Ya tenemos estados que superaron la meta del 1%. Todavía faltan tres días. No queremos decir que ya se acabó el trabajo. Al contrario, en esos estados y en todos los demás estados, tenemos que, todos los que podamos validar, porque no es suficiente un número, sino con este CNE tenemos que superar y tener un colchón muy alto para evitar luego que inventen otras observaciones y nos sigan quitando firmas. Por eso es importante que todo el que esté escuchando nos salga a validar. Estos son los puntos. Ustedes, como son muchos, decirlo, nos tardiéramos mucho tiempo. Pero en esta página, revócalo.com, allí están los puntos para la validación. Usted se mete allí, pone su estado y en su estado estará definido, cuando usted marca su estado, están los puntos de validación de su estado. Usted puede validar en cualquier sitio de su estado, así no viva en ese municipio. Por ejemplo, en el caso del estado de Zulia, si usted vive en Cabima, usted puede validar en Maracaibo. Si usted vive en Anaco, puede validar en Barcelona. Si usted vive en Cuba, puede validar en Los Teques. Es decir que no necesariamente tiene que ser en su municipio, porque la mayoría de los municipios no tienen sitios de validación. Pusieron los 300 máquinas en sitios insólitos, como te decía, pero hemos logrado desarrollar una capacidad de movilización espontánea entre todo lo que es la sociedad. Porque este es un proyecto o un derecho de toda la sociedad que ha sido muy bonito, muy disciplinado, muy organizado. Y que hemos logrado mover todo el país de un sitio a otro para lograr llegar hasta esas máquinas, a pesar de donde las hayan puesto, y lograr que se ejerza el derecho de nosotros, como venezolanos, de validar nuestras firmas. Explique la logística que ha puesto en la mesa de la unidad a disposición de la gente que tiene que ir a validar muchas veces en lugares lejanos a donde vive. Sí, nosotros, como usted decía, tenemos esa página rebocara.com. Hay dos tipos de personas de las que firmaron. Una es que su firma es válida, y es lo que llamamos yo valido. O sea, usted debe ir a validar a los puntos que están en la página web rebocalo.com. Pero si usted no es válido... Las 600 mil. Las 605 mil, usted se debe convertir en un movilizador. Yo movilizo. ¿Dónde moviliza? En la página rebocalo.com también tenemos los sitios de las caravanas, porque estamos organizando caravanas en todo el país, para que no salga solo un carro, sino muchos carros juntos, y movilizar a mucha gente de, qué sé yo, de Cuba a Los Teques, de Rubio a San Cristóbal, de Caicara a Puerto Ordaz. En todas partes estamos haciendo movilizaciones espontáneas. Por esto es un proyecto de la sociedad civil, y la sociedad civil está activa, está respondiendo y está movilizando. Hoy va a ser todo el día. Tenemos muchas irregularidades que hemos informado hoy a las 10 de la mañana en una reunión del Consejo Nacional Electoral con representantes de la MUT, donde vamos a llevar todas estas inquietudes. Por ejemplo, está el tema de los horarios. Nosotros vemos cómo los horarios... ...por qué se queda mucha gente fuera de los centros sin validar, cuando lo lógico es que el Consejo Nacional Electoral, como siempre, es en la cola, el que esté en la cola tiene su derecho a votar, el que esté en la cola debe tener su derecho a validar. Eso no está pasando. Cierran los centros a las 4, se apaga, y el que esté afuera, bueno, se fregó, como se dice en creollo, y eso es algo que se debe corregir a partir del día de hoy. Otra de las cosas es que desde ayer hemos visto una operación morrocoy importante en muchos estados, en todo el país, pero muchos estados con particularidad. Por ejemplo, el caso del estado Nueva Esparta, queremos denunciarlo, el representante del Consejo Nacional Electoral de Nueva Esparta está haciendo todo lo que tiene que hacer para obstruir el proceso, no para facilitarlo, y no le importa que millones o miles de ciudadanos de ese estado no se queden afuera molestos porque la operación morrocoy en ese estado no permite que la gente se le dé la oportunidad de validar. Como esa, tenemos otros estados, por ejemplo, el estado Carabobo, tenemos una denuncia esta mañana de carros que están movilizándose para otros sitios donde hay máquinas, las están parando, la guardia los está deteniendo para impedir que vayan a ejercer su derecho. De hecho, bueno, son cosas que se deben corregir porque creo que lo bonito para el pueblo y para el país es que se le dé su derecho y su oportunidad a todos de ejercer la validación, que es un derecho constitucional. Alcalde, la palabra diálogo que ha tomado valor tanto internacionalmente en la OEA, en UNASUR, los expresidentes que promueven el diálogo, llegó ya el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, a Caracas, y el presidente Nicolás Maduro insiste en que hay que dialogar y en proponer al presidente de la Asamblea Nacional, Jerry Ramos Ayup, como interlocutor. ¿Usted lo cree posible? ¿Cómo debería ser ese nuevo llamado a diálogo de concretarse? Mire, es que nosotros nunca, ni ahorita ni antes, hemos estado en contra de dialogar. Ahora, dialogar también en lo que está dentro de la Constitución. O sea, nosotros, y lo han dicho los voceros también de la mesa, siempre hemos estado de acuerdo en el diálogo, pero dialogar con, por ejemplo, el referendo revocatorio en la mesa. Eso es un derecho constitucional, eso no es un favor. Eso está allí. ¿Por qué no dialogamos con las herramientas que están en la Constitución? Por supuesto que cualquier diálogo se puede dar, pero con respeto. O sea, porque vemos voceros que insultan horas por cadenas y después vamos a dialogar, ¿no? Oye, vamos a respetarnos todos. Yo creo que el lenguaje de la ofensa, de la persecución, el lenguaje de la amenazadera, eso no conduce a nada. O sea, creo que para el país lo mejor es un lenguaje donde todos pongamos los pies en la tierra, donde nos sentemos de tú a tú, de igual a igual, poniendo el país de primero, sacando lo que es esa manera de hacer política de la violencia, de la agresividad y del insulto, y podamos poner en la mesa las coincidencias y discutir las diferencias. Por eso nosotros creemos que el referendo revocatorio es un camino, porque el referendo revocatorio no es ni un acto de venganza, ni un acto de persecución. El referendo revocatorio, y con el referendo revocatorio, si Dios quiere, cuando lo logremos y se dé, eso no va a ser un instrumento para perseguir a gente ni para vengarse de gente, eso va a ser un instrumento para reconciliar al país. Nosotros no vamos a llegar para hacer lo que tanto hemos criticado, sino al contrario, ver cómo se pacifica, se une y se concerta un país. ¿Sería este año? Nosotros estamos luchando para que sea este año. Y con esta validación, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en su alocución hace unos días atrás, dijo que el 26 de julio, y va a dar la respuesta de este proceso, bueno, no tenemos por qué tanto tiempo, sin embargo, el 26 de julio esperaremos esa respuesta para que nos digan cuándo es el 20%, que debería ser 45 días después de esa fecha. El 20%, que es 4 millones de personas, deben ir a poner su huella dactilar otra vez para definitivamente convocar el referendo revocatorio. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y a todos los que nos han validado, los invitamos a validar con mucha paciencia. No tenemos la culpa de la ubicación de las máquinas, pero sí tenemos la convicción que a pesar de los obstáculos lograremos superarlo y lograr superar este paso para ir al siguiente, que es la convocatoria del 20% y finalmente la convocatoria del referendo revocatorio. El referendo revocatorio es la reconciliación, es la paz y por supuesto es el futuro de Venezuela. Despedimos a Carlos Ocaris, alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, y quedamos contigo, Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta y ustedes deciden. Feliz día para todos. Feliz día para todos.